Entra en el nuevo mundo de los Invisimals y descubre algo jamás visto hasta ahora. ¡Bienvenidos, guerreros! ¡Ya están aquí! Son las nuevas figuras de Invisimals. Puedes capturar hasta 24 figuras diferentes y sus cartas especiales y hacer que cobren vida en realidad aumentada. ¡Lleva tus figuras al combate! Con la app Invisimals Revolution, podrás unirte a la caza. Son las nuevas figuras de Invisimals, de IMC. ¡Gracias!